¿Qué es el segundo bloque de 30 denarios? Segundo bloque de 30 denarios y antes de hablar sobre los sectores mineros y el tema de las pymes, cómo está afectando este fenómeno que está atravesando el mundo, vamos a hablar de un tema que es clave también, que tiene que ver con la parte financiera de cómo se están sosteniendo las industrias en Jujuy. Ingeniero. Bueno, recién mencionabas el tema de reconvertirse, como vos mencionabas también, en esta situación es muy difícil inventar qué es lo que va a pasar, porque no sabemos qué cosas vamos a enfrentar en los próximos tiempos. Uno de los problemas claves que ya estamos sufriendo en general, todas las actividades productivas, comerciales y de servicios, es el problema de haber estado parado con una caída de demanda tan fuerte, ha generado inconvenientes muy serios en las economías de las empresas. En esta primera etapa, que la cuarentena arrancó de mediados de marzo en adelante, impactó fuertemente, pero por lo menos había habido un periodo de tiempo donde las actividades habían estado de alguna manera funcionando, y permitieron que se pudieran atender, sobre todo el pago de salarios, el pago de obligaciones y de impuestos. Ya se veía venir y se ha estado hablando, y de Nación y de distintos, digamos desde el sector público, también se están buscando alternativas para atender esta necesidad que tienen las empresas para seguir funcionando. esas soluciones no dan abasto para el estado de la situación, entonces están generando una serie de planteos desde todo el marco productivo de cómo hacer para sostenerlo. Dentro de esta situación hay mucha preocupación por el tema de sostener el empleo, sostener el ingreso a las personas que no pueden trabajar o que sus actividades no están en marcha. Y viene de la mano de que las empresas tienen un cierto tiempo para poder atender esta situación con sus reservas o con su manera de trabajar. Aquellas que no están trabajando, imagínate, no tienen ingresos, se le acaban los recursos, se le acaban las reservas y no la pueden atender. Entonces el planteo actual está apuntado a esa situación, hay presentaciones en el caso de la industria a nivel nacional para un tipo de asistencia. Sabemos que es muy complicado el tema de la asistencia financiera, pero también se está buscando algún tipo de prórrogas plazos en el tema impositivo, digamos, que de alguna manera se pueda trabajar de que las obligaciones que tenemos desde el punto de vista impositivo no sean a su vez una carga que impida que además se puedan atender las cuestiones salariales. Se está hablando y muchas empresas están negociando con los sindicatos una reducción en el pago de sus obligaciones salariales al no poder enfrentarlos. Los sindicatos lo entienden, acompañan la situación de las empresas, digamos, creo que es una situación de alguna manera hasta inédita, como que es inédita la situación de esta pandemia. Pero estamos llegando a un momento con la prolongación, con el hecho de que se prolongue por un tiempo que definitivamente no conocemos por cuánto va a ser esta retención a la posibilidad de hacer tareas donde la cosa se va a hacer mucho más complicada. Ya lo estamos viendo, como mencionaba, el impacto en el empleo, el impacto en poder atender las cuestiones salariales, entonces va a ser muy difícil salir si no conseguimos un plan y no podemos empezar a trabajar, a encontrar soluciones. Bueno, ahora cambiando de tema y siguiendo dentro de esta coyuntura, ¿cómo está trabajando o cómo es la situación actual del sector minero y de las pymes que vienen asociadas como proveedores de este importante polo industrial que tiene Jujuy? El tema principal en la coyuntura tiene que ver con esto que mencionamos recién, con el tema de los recursos, el tema de que las empresas hayan estado paradas, es que no están requiriendo los servicios, sobre todo de las pymes proveedoras, entonces están en una situación muy complicada. Sabemos que, y es conocido, que la actividad minera está exceptuada, en un segundo tramo se exceptuó la actividad, está también vinculada con la necesidad de exceptuar las empresas que tienen vinculación con la exportación, que tienen compromisos que cumplir, pero nos estamos enfrentando con un problema que se está atendiendo en este momento, que es justamente con la circulación de las personas. Una buena parte de las personas que trabajan o de los empleos que trabajan en la actividad minera vienen de otras provincias, algunas muy cerquitas, como de Salta. Entonces se está trabajando sobre protocolos para permitir esta circulación, viendo cómo se puede resolver el tema de las cuarentenas. Entonces se están planteando una serie de alternativas para que la gente pueda circular. Uno se da cuenta que si viene gente a trabajar en turno, si tiene que estar 14 días en cuarentena, y posiblemente cuando retorne a sus hogares va a tener que estar otros 14 días en cuarentena, va a ser una situación que es imposible para cualquier tipo de actividad productiva. Poder sostenerla. Poder sostenerla. Entonces se están negociando protocolos, protocolos particulares para este tipo de situaciones, que también se dan en la industria, porque en el caso de la industria que está a punto de comenzar, o digamos ya el mes que viene deberían empezar a comenzar con la zafra algunos ingenios, tienen también esta situación, digamos, inconvenientes de personas que tienen que venir a prestar servicios, que ante esta situación de que tengan que venir a hacer una cuarentena en el lugar y después volver a hacer una cuarentena, hay algunas que ni siquiera quieren moverse. Digamos, estábamos hablando en particular, digamos, en un lugar donde la situación no está tan controlada como se quiere, como en la provincia de Jujuy. Venían técnicos que vienen de Tucumán a hacer reparaciones, etc. tienen la obligación de hacer una cuarentena y bueno, eso es imposible y la gente por supuesto no quiere venir. Entonces también hay que encontrar cuál es el mecanismo dentro de los protocolos sanitarios que presenta la provincia que podamos encontrar para garantizar de que no vamos a generar o no vamos a generar situaciones donde pongamos en riesgo y atraer la circulación de esta epidemia. Bueno, la verdad que es un cuadro complejo, es un cuadro que realmente es incierto para todos, para todas las actividades que se cumplen, pero lo que nosotros queremos también dar a conocer, ¿cómo está afectando en porcentajes, en situaciones, en acciones, en producción a los emprendimientos mineros? Los emprendimientos mineros principales están detenidos actualmente. El único que puso en marcha con una dotación mínima y con los inconvenientes que eso le ocasiona es uno de los emprendimientos de litio, que fue tan pronto se consiguieron las excepciones planteando sus compromisos de exportación, se puso en marcha. Los otros están también con dotaciones mínimas que ya las mantenían cuando comenzó la pandemia, cuando comenzó la cuarentena, perdón, por el tema de mantener las operaciones con las guardias mínimas que son imprescindibles para sostener esas operaciones, pero están esperando cómo resolver esta situación que mencionábamos de la circulación de las personas para poder ponerse en marcha. Así que la actividad minera en ese tipo de operaciones está salvo una, las otras están todavía detenidas, no han arrancado. En el caso particular de la empresa que yo gerencio, está vinculada con el tema de la provisión de las industrias alimenticias, con lo cual estamos en marcha, estamos dentro de los protocolos, pero a un régimen que está por debajo del 40% de nuestra capacidad de producción a través de esas demandas. La verdad que un cuadro bastante complicado. Bueno, Ingeniero, nos dio un panorama real sobre cómo está afectado el sector. Esperemos que en la próxima visita que tengamos para dar a conocer sea un poco más alentador. Yo creo que es un momento donde realmente hay que trabajar de manera armónica, con mucho diálogo, con mucho cruce de información y donde se vea la empatía, la solidaridad de los distintos sectores que forman parte del sector productivo de la provincia de Jujuy. ¿Algo más que desee destacar? No, es justamente resaltar lo que vos estás diciendo, que es algo que está ocurriendo. Está ocurriendo, hay mucho compromiso de las empresas que están en Jujuy respecto de acompañar las decisiones que se han tomado desde el gobierno en virtud de lo que se planteó como prioritario. Pero también planteando cuáles son los inconvenientes que estamos enfrentando y cuáles son los inconvenientes que vamos a enfrentar así como está la situación en los próximos tiempos. Hay un diálogo fluido, hay un diálogo permanente tanto entre los distintos sectores como con las autoridades justamente buscando soluciones. Y entiendo que las cosas que se han ido logrando en estos tiempos tienen que ver con esa, con ese trabajo, con ese trabajo empático, con ese trabajo solidario y se está buscando de alguna manera poder sortear esta situación que es totalmente inédita. Bueno, esperemos que podamos dar algún tipo de soluciones y de mensajes más alentadores en el transcurso del tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Jujuy. Nos vamos a la pausa y seguimos con más 30 denarios. ¡Gracias!